La dejé por conquistar una ilusión Y perdí su rastro Y ahora sé que es ella Todo lo que yo buscaba Y ahora estoy aquí Cuando algo nuevo ya no está Se muere Tal vez usted lo ha visto dígame Que yo siempre la adoré Y que nunca la oí Que mi vida es un desierto Y bueno yo me sé Y dígame también Solo junto a ella puedo respirar Solo junto a ella puedo respirar Solo junto a ella ya me calienta Y estoy solo aquí No sé a dónde fue Por favor Por favor Dígame Solo junto a ella oí O sea... ¡Rami! ¡Bienvenido! ¡¡Con Alejandro, nada menos! Queremos saber cómo te llamas, de dónde vienes, todo. A ver, ¿cómo te llamas? Fran. Fran. ¿De dónde vienes, Fran? Pues vengo de un pueblo de Sevilla que se llama La Luisiana. Bueno, yo te digo una cosa. Estoy feliz de que ninguno más se haya dado la vuelta. Estábamos mirándonos todos. Yo estoy encantado de que nos hayan dado la vuelta porque estás en mi equipo. Estoy feliz de que estés en mi equipo. Bienvenido. Disfrútalo mucho, todo lo que va a pasar de aquí al final del programa. Porque espero que vayas muy adelante en el programa y que llegues a la final y podamos ganar la voz juntos. Muchas gracias. Bienvenidos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!